Bien, como cada domingo me siento en mi cocina con mi planificador de menús semanales este ya no me acuerdo donde lo compré, si lo compré en Sein o lo he comprado en Tiger o no me acuerdo exactamente la verdad, pero bueno, viene así donde te viene el plan de los menús, de lunes a domingo yo suelo poner comida y cena, ahora os enseñaré y la lista de la compra y luego por detrás de la hoja os da la opción de poner notas y alguna receta esto iría así normalmente yo tengo también en la nevera pegada una libreta donde apuntamos las cosas que se van terminando para sumarlo luego a la lista de la compra que por ejemplo esta semana lo he arrancado y es esto de aquí por lo tanto, yo ya he revisado mi despensa y mi nevera y más o menos haciendo con lo que tengo he sacado este plan de menú para la semana que viene bueno, el primer día tengo por ejemplo unas lentecas porque las tengo congeladas que las hice la semana pasada hice congeladas y para el lunes siempre me gusta el lunes hacer algo que ya tenga preparado que no me tenga que enredar el domingo por la tarde hacer comida para el lunes puesto que yo también como en el trabajo por la noche, como veis voy combinando un poco de todo hacemos una dieta mediterránea y combinamos un poquito de todo proteínas de todo tipo no sé, de todo un poco lentejas con pollo, por ejemplo por la noche para cenar el salmón a la plancha con ensalada de brote tierno el martes yo la comida la hago de un día para otro por lo tanto el lunes por la tarde tenía que hacer el pisto con huevo luego por la noche filete de ternera con alcachofa yo las alcachofas las compro en Mercadona que vienen ya empaquetadas simplemente es pincharla, meterla a dos minutos en el microondas y están buenísimas luego vienen cocidas ya luego el miércoles bueno pues espaguetis integrales a la bonañesa y por la noche para cenar tortilla de caballa o de sartina con ensalada de melocotón y burrata que esta no lo he hecho nunca y tengo ganas de hacerla pues lo he visto por ahí en varias recetas y a ver que tal me sale luego el jueves tengo berenjenas rellenas de atún y ponía todo en la fridura de aire para acompañar y por la noche para cenar filetes de lomo a la plancha con ensalada como veis voy combinando vale si como pescado un día pues al siguiente carne y así vamos haciendo viernes, los viernes casi siempre suelo tocar pollo asado que lo encargo viernes cuando salgo de trabajar no me complico porque jueves así no cocino por la noche y pollo asadito con ensalada y por la noche calabapizza que la hice el otro día la primera vez y me encantó como ha quedado a ver si os grabo la receta luego el sábado ensaladilla rusa porque eso si uno de los días o bien sábado o bien domingo hago más cantidad para dos días entonces el sábado voy a hacer ensaladilla rusa y me va a quedar para el lunes siguiente así nos vamos haciendo y por la noche pues unos filetitos de lubina y ensalada la lubina probadla a comprar si tenéis un aldi cerca en los congelados tenéis tanto filetes de lubina y viene sin espinas como dorada y están buenísimos los dos, yo ya he comprado de lubina y dorada y están muy bien de precio vienen congeladas ¿vale? y luego el domingo para comer voy a hacer unos fideos de arroz con repollo y gambas salteados y el domingo por la noche nunca pongo nada porque o hay sobras o comemos algo de fiambre o chucherías viendo, no sé, unas palomitas viendo una película ese es mi plan y aquí he comprado todo lo que necesito de lo que no tengo para comprar ¿vale? de todas estas recetas entonces lo apunto aquí y ahora ya lo que hago es que lo paso al móvil junto con lo que tengo aquí apuntado que se han ido terminando cosas pues hay que ir reponiendo y eso es todo mi planificación de menús así que ya lo tengo todo preparado para mañana cuando salga de trabajar me voy a hacer la compra ¡Gracias!